Oye mi querida Sin tu amor, mulatica, tengo que sufrir Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida, yo no tengo nada Sin tus besos chica, estoy desesperado Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Oye mi querida, sin tu amor yo no puedo vivir Ay que lo tiene mi querida ¿Y cómo? Es que lo quiero mulatica Ay mamá Ay que lo tiene mi querida Oye mi querida, es que lo quiero mulatica Oye que no puedo, yo no puedo vivir Sin tu amor Eres mala y traicionera Sin tu amor Cariño la rumba te llama Sin tu amor Ay mamá, mamá y mamá Sin tu amor Que yo no puedo vivir Sin tu amor Tú sabes que yo no puedo vivir Tú sabes que yo te quiero Sin tu amor Que tú eres mi tesoro Sin tu amor Ay baby Hey Salsa Gostando con la tecla Sin tu amor T Magic Tarde , tan Being Kariño Res Smoke Salsa Red Música Cinco amor, sonero moderno, como goza el panorama, cinco amor